Música Insisto, es un cambio muy radical Y dice, oye, es que ya ocupó varios puestos en el 2018 Digo, vamos a partir de que hace un año estaba como Procurador General de Justicia Y derivado de una reforma, derivado de un cambio a Fiscalía Pues fue como luego se dio el cambio a Seguridad Pública Una de las partes que más me dio sentimiento, por llamarlo así Lo platiqué con el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Era el estar apoyando a las policías Nosotros trabajamos mucho, inclusive con el medio de comunicación de ustedes En un tema de la revaloración de los policías Entonces, híjole, bueno, te quedas con esa inercia Y le pedí yo al nuevo secretario Pues bueno, que no dejara ese tema Pero también, pues muy honrado de que el Congreso del Estado Haya designado un Consejo Ciudadano para dirigir la ciudad Donde me acompañaron o me acompañan todavía Consejales, regidores y síndicos Y un gran equipo de trabajo Entonces, bueno, pues, insisto Es un cambio muy radical De solo el área de seguridad de todo el Estado A dirigir la capital Lo que más atesoro de ese procedimiento Y te lo menciono muy breve Fue el respaldo de las cámaras, universidades Eso es lo que te llevas Pero en ese sentido te digo Y eso pues me queda tranquilo con mi familia Y contento y orgulloso De que tengan mis hijas yo a un lado Y te echen un piropo en ese sentido de tu trabajo Yo creo que a cualquiera le cae muy bien Pues hay que entender que la silla no es eterna Y vivir con pasión El momento que te prestan El poder estar ahí Y poder servirle a la comunidad En algunas ocasiones Y bueno, nosotros siempre respondíamos Con agradecimiento A todos esos buenos comentarios Pero siempre les aclaramos Oye, jurídicamente no procede O sea, el tener limitado, insisto Los proyectos A algo que dure medio 60 años Y tantos días, 70 días Híjole, pues sí cuesta mucho El poder trabajar nada más Con esos espacios de tiempo Te insisto Más momento de duda De sentimiento Decir, híjole Todo aquello que estábamos haciendo Que sí, inclusive lo llegué a platicar Con mi familia Y con algunas personas Diciendo Oye, es que ahí la llevaban Y con muchas cosas Yo confío mucho En el secretario de Seguridad Pública actual Y por eso te insisto Lo primero que le digo Y no descubrimos el programa Que tenemos para ayudar a los policías El piano Mis hijos A la muerte Mi familia y la carne sale Podemos poner ahí eso Porque siempre es con mi familia Me hace falta A ver, es un reto Ser presidente municipal Interino Consejar al presidente Con el nombre que le podemos poner Y es un honor Te tengo que decir Que A mis 37 años Y también valoro A pesar de que ya tengo hijas grandes Etcétera Pero Pues también he tenido Algunas responsabilidades Que es todo un honor A muchos abogados Lo buscan por mucho tiempo Y Por eso siempre hablo mucho De la pasión Porque lo he vivido Con mucha pasión Entonces Oye, y de baja Pues no Y si me regreso a mi despacho Lo veré con mucha pasión Si me voy a trabajar en una empresa Seguramente lo haré Con mucha pasión también A lo mejor me pongo a escribir En un medio de comunicación No sé